esta untada de negro giramos la toalla para tener un pedazo de toalla limpia ahora la idea no es volver toda la pared con color amarillo la idea es conservar un poco de la base que pusimos al principio una vez terminado esto aquí vamos a hacer esta pared así pero la continuación la vamos degradando y la hacemos un poco más clara la podemos hacer en partes más oscuras y estos fragmentos de paredes van a ir cambiando y van a ver el movimiento que van a tomar y por qué lo hacemos así pero antes me están llamando a unos comerciales y nosotros ya regresamos no se pierda decorando y pintando con Lucy y aprenda a decorar su casa de manera fácil aprenda a decorar su cuarto, su sala o cualquier atmósfera de la mano de Lucy la decoradora de interiores más reconocidas del mundo acompañe a Lucy y sorpréndase de lo fácil que es decorar su casa utilizando los elementos más sencillos y con el menor gasto posible decorando y pintando con Lucy un programa distinto lleno de creatividad no se lo pierda en este canal estamos de regreso con nuestro Faufinis en el arte africano de Ghana en decorando y pintando con Lucy ustedes ven que yo he acentuado un poco más el color amarillo voy a acentuarlo un poco más aquí y aquí no estoy haciendo Faufinis de blanco con café solamente con los amarillos es muy rápido ya, correcto, anda yo ahora puse al principio un poco de pintura amarilla recuerdan y un poquitico del café ahí tengo a Julio ensuciándola la pared vamos a mover nuestro mesa de materiales para poder trabajar mucho más amplios el Faufinis aún no está terminado ¿qué voy a hacer yo? voy a colocarle una tarea a Julio vamos Julio aquí a la pared por favor quiero que Julio me haga unas panojas y no más este Faufinis es un Faufinis de contrastes igual que es Ghana Ghana es un país de contrastes todo el tiempo usted puede ver un día bello, soleado y de repente tremenda lluvia nunca he visto llover más duro que en Ghana me encanta la lluvia aquí porque yo trabajé estos colores vamos a hacer esto voy a bajar aquí un poco me voy a bajar aquí un poco a mi elefante voy a romper aquí y eso es todo vamos entonces con mi brocha con un poco de color negro y café un poco del glaze el glaze es la base importante de mi trabajo un poquito de café un poquito de mi negro Julio siempre me quita las pinturas pero perdonémosle esta a Julio y vamos a empezar a trabajar esto lo estoy haciendo porque las personas que no saben pintar o dibujar les es muy fácil trabajar en estas técnicas Lucis Artistic Paint con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas full finish y detalles decorativos aprenda marmolizados aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al full finish decoradas con bordados en alto relieve y en el DVD número 2 aprenda técnica corintia aplicación de luster sobre pinturas acrílicas sueño nacarado y la pintura dorada cristalina aprenda como nunca antes decoración de interiores con lucis de Lucis Artistic Paint el precio regular de cada DVD es de 45 dólares pero obténgalo ya mismo por tan solo 30 dólares cada uno pero espere si llama ahora mismo podrá obtener los dos al precio de uno como lo oye dos DVDs evaluados en 90 dólares por tan solo 30 dólares llame ahora al número que está en pantalla no espere más llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar decorando y pintando con Lucy llame ya no se pierda decorando y pintando con Lucy y aprenda a decorar su casa de manera fácil aprenda a decorar su cuarto, su sala o cualquier atmósfera de la mano de Lucy la decoradora de interiores más reconocidas del mundo acompañe a Lucy y sorpréndase de lo fácil que es decorar su casa utilizando los elementos más sencillos y con el menor gasto posible decorando y pintando con Lucy un programa distinto lleno de creatividad no se lo pierda en este canal bien, estamos aquí y vamos a nuestras plantillas las plantillas son solo cintas si ven que con Lucy es fácil pintar y decorar con cintas lo estoy haciendo porque cuando ustedes vayan al mercado de compras y encuentren algo y es pequeño y quieren darle mayor volumen y a veces un candelabro pequeño vale menos que uno grande o una escultura pequeña vale mucho menos que una grande pues compren la pequeña y simplemente plantillando con cintas ustedes la hacen que se vea más grande eso es engañar el ojo así que con Julio lo voy a colocar a que me ayude y con un rodillo puede ser comercial o de grano ustedes van a hacer esto aquí es muy fácil Julio te suelto el rodillo porque yo tengo una sorpresa preparada por mis amigos ustedes pueden hacerlo con trapo como quieran simplemente es algo suave pero no perder el color del fondo cuidado no me pierdan el color del fondo es todo un contraste y hablando de los contrastes África es un país de contrastes a mi por lo menos me impactó muchísimo porque oh Gana es espectacularmente hermoso su gente y su país y vamos por un soplo miren lo que yo hice miren lo fácil que es decorando y pintando con Lucy simplemente es imaginación es un juego de trapos lo que ustedes me vieron hacer aquí es fácil y rápido creo un ambiente africano les voy a regalar una foto preciosa que nosotros teníamos en el hotel perdón muy linda ustedes pueden ver el trabajo de una talla en madera con piedra al fondo es hermoso ¿verdad? bueno yo de ahí saqué la idea para poder poner mi elefante y decorar esta pared ustedes tienen que aprender a ser imaginativos para poder trabajar la decoración de paredes para ello yo los invito a ir a nuestro DVD de Lucy Artisti Paint el número 1 y el número 2 yo enseño maravillosas técnicas de Faufini de marmolizados de laminillas o sea es un complemento muy grande el que yo puedo dar allí porque yo gozo de todo el tiempo para esos DVDs aquí mi tiempo es muy rápido y muy limitado pero miren la hermosura que fue de rápido me están llamando unos comerciales pero antes de irme yo les voy a enseñar un último truco que no está en los DVDs lo que yo tengo en los DVDs lo está en los programas y lo que tengo en los programas no está en los DVDs es muy sencillo vamos a tomar una brocha con una pintura negra con agua bien aguadita una pequeña espátula y vamos a granear fácilmente la pared si ven por favor me ayudan con las cámaras y verá esto como se ve de lindo se hace con una brocha vieja y pueden llenar todo el Faufini con esto los Faufini no necesitan ser iguales todas las paredes es más bonito jugar con el contraste se ve más alegre se ve más creativo lo que somos nosotros solo creación bueno me están llamando unos comerciales así que yo sigo con mi brochita pero yo ya regreso no se me vayan porque ahora si vamos a entrar en lo más hermoso del arte africano en Ghana yo los amo Lucis Artistic Pay con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas Faufini y detalles decorativos aprenda marmolizados aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al Faufini